Hola que tal, saludos, aquí les muestro como se descargan las plantillas de las maquetas que he subido a mi canal, porque muchos me comentan que no sirven las ligas o no las encuentran en la descripción de los videos. Bueno, abren su navegador, en YouTube me buscan como Emanuel Cortés Maquetas, el logo de mi canal es un lápiz, busquen alguna de las maquetas que necesiten, por ejemplo la del sistema Oseo, y debajo del video dice mostrar más, esta es la caja de descripción, aquí está el link de mi blog, dan clic, los lleva a la página de la maqueta, donde hay una breve información sobre el tema que vayan a realizar, los materiales y las ligas para descargas, cualquiera de estas tres ligas funciona, Mega, Google Drive o Mediafire, dan clic a cualquier enlace, se abre otra página, aquí esperamos 5 segundos, si sale esta caja de aviso, damos clic a Blog, clic al botón de saltar publicidad, y se abrirá la página donde se encuentran las plantillas, y descargamos, yo tengo configuradas las descargas directas a mi escritorio, si no lo tienen así, busquen en su carpeta de descargas, ya tenemos la carpeta que contiene las plantillas, clic derecho a la carpeta y extraer aquí, estas son las hojas para imprimir, probamos con otro video, para que vean que ya funcionan las ligas, todas las ligas que he dejado en los videos, los lleva directamente a mi blog, donde aparte de descargar las plantillas, pueden ver algo de información referente a la maqueta que quieren realizar, de todos modos, cualquier cosa, dejen mensajito, o ahí está mi correo, todo lo contesto, me tardaré un día o dos, pero siempre respondo, ok, bueno, pues muchas gracias por ver los videos, regálenme like, suscríbanse al canal, y hasta el siguiente tutorial, bye.